Cuando llegamos al club, baby, yo la son, yeah. Mi cuerpo se pone caliente, we're looking at you. Sigo esperando señales que digan que sí. Muévete, 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 díganme que sí. Claro que sí, claro que sí. Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven, dime que sí. It's not easy to see. Claro que sí. Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven, dime que sí. Claro que sí. Yo no le digo nada, y casi ni me mira. Controlar su mirada, esa es mi cometida. Súbeme bajo y el beat, súbeme bajo y el beat. A ver si me vuelvo ya. Escuchas a Varo Ratatá. Claro que sí. Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven, dime que sí. It's not easy to see. Claro que sí. Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven, dime que sí. Claro que sí. Acércate, pero cuidado, que llegó la dominicana. Con el shot de tequila en la mano, esta rumba va a ser hasta mañana. Y me muevo con mucho rollo, y te vuelves loco, loco. Baby, yo quiero todo, todo, y no lo quiero poco a poco. Claro que sí. Claro que sí. Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven, dime que sí. Claro que sí. It's not easy to see. Claro que sí. Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven, dime que sí. Claro que sí. Un príncipe del Congo, pa' la arena del barrio. Una noche contigo, oh, we unstoppable. Down in Miami, mamita, you party with me, really. I should be gone in the morning, but this time I'm staying aquí, oui, oui. Claro que sí. Claro que sí. You don't need to tell me, I already know what your answer will be. Me, oui, me, oui. Claro que sí. You don't need to tell me, I already know what your answer will be. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí.